Empezamos y bien equipaditos para vencer a nuestro primer jefecito con la bolsa pestosa, con una corona y 20 de gel Pero ya nadie se lo invoca así, mejor espera la lluvia de slimes y matas a 150 de estos riatas y bodas que te aparecen Después nos vamos directos por los lentes de ojos y ya con 6 ya puedes hacer un invocador de este Pero si cumples estos requisitos en tu mundo tienes una probabilidad del 33% de que te aparezca por sus huevos en cada noche hasta vencerlo Y si te pasas de baboso puedes tener hasta 2 invocados en tu mundo Y ahora depende de corrupción o carmesí, para el caso es lo mismo Vamos a buscar orbes o corazones y reventamos 3 Y si estas baboso y se te acaban los orbes puedes hacer un invocador con el polvito de los champiñones y carne o vértebra en altares como estos Es una mesa de creación para hacer todos los jefes anteriores Y por qué verga no siguieron esta mecánica con los jefes posteriores Luego vamos a la jungla por la gordita de tu mundo, vamos a picar y buscar colmenas Y después de que a don baboso se le hayan roto como 3 larvas entrando a las colmenas Vamos a encontrar una en donde la larva esté intacta y podamos prepararnos bien para la pelea Pero si eres igual que yo de huevón para buscarlas, se puede crear un invocador con toda esta madre que igual me da huevo a decirlo Vamos con el penúltimo jefe, es esqueletro Le hablamos a este viejito en la noche, le damos a la maldición y a la madre nos salió como los travestis del centro Ya venciendo a este wey, si lo quieres volver a invocar sueltan unos muñecos vudú, estos weyes en la mazmorra Y ya nos vamos directito al culo de tu mundo, ya con nuestro compa el rojo Y con este solo hay una manera de invocarlo a comparación de las demás, el por qué Conseguimos un muñeco vudú del guía que nos suelta el compa de acá Siempre lo suelta así que no la vayas a cagar Con el guía vivo aventamos esta porquería a la lava y se nos invoca la muralla del Perú Y así de fácil invocas a todos los jefes en el prehard mod